Bienvenidos a Grandstream Networks. En este video les presentaremos nuestra serie GXP1600, teléfonos IP simples, intuitivos e innovadores. Grandstream ha fabricado teléfonos IP por más de 15 años y nos sentimos orgullosos de entregar dispositivos confiables y de alta calidad impulsados por innovación líder en el mercado. Nuestros teléfonos IP son utilizados por algunas de las empresas más grandes del mundo. Sin importar cuáles sean sus requerimientos de telefonía, Grandstream lo tiene cubierto con un gran portafolio que incluye teléfonos básicos, medios y empresariales, así como teléfonos IP inalámbricos y multimedia. Nuestra serie básica GXP1600 tiene desde una hasta tres cuentas ZIP y entrega comunicaciones confiables y asequibles para usuarios que requieren acceso a características sencillas y rápidas. Estos increíbles equipos integran funciones de telefonía como 3 teclas XML programables, conferencia de 3 vías, soporte de EHS para manos libres, altavoz full duplex con cancelación de eco avanzada, botones dedicados para voceo y grabación de llamadas, los cuales son muy convenientes para agentes de call center. Para los roles de recepcionista o asistente, las teclas BLF o marcación rápida están disponibles en el GXP1628 y GXP1630 sin el costo de un teléfono avanzado o un módulo de expansión. La serie GXP1600 tiene disponible múltiples idiomas, incluyendo español, inglés, portugués y más. Es la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan una plataforma efectiva en costos con múltiples funcionalidades VoIP y requieren una fácil personalización y aprovisionamiento masivo y sencillo. Ofrecemos los métodos de aprovisionamiento más convenientes, incluyendo TR069, archivos XML y HTTPS. También tenemos disponible GAPS, el sistema de aprovisionamiento automático de Grandstream. Este sistema permite que los administradores y proveedores de servicio puedan controlar de manera segura y transparente aprovisionamientos masivos de productos Grandstream. Solamente conecte su dispositivo a internet para contar con el aprovisionamiento automático y listo, su teléfono estará actualizado con nuestro más reciente firmware. A menudo, nuestros teléfonos GXP son integrados con los PBXIP de la serie UCM para conseguir un aprovisionamiento más rápido y sencillo. De esta manera, estarán disponibles Zero Configuration y Auto Discovery para los teléfonos IP dentro de la red y así asegurar un proceso transparente y un desempeño óptimo. Además de nuestra serie UCM, los teléfonos de Grandstream también pueden ser instalados con diferentes plataformas presentes en la industria. Esto permite que nuestros productos sean compatibles e interoperables con cualquier producto ZIP para que nunca tenga que preocuparse si nuestros dispositivos serán compatibles con otras marcas. Grandstream provee de un portafolio completo de teléfonos IP para cualquier usuario en mercados de cualquier tamaño. Nosotros creemos que todas las empresas, grandes o pequeñas, deberían tener las herramientas para poder comunicarse desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Si le gustaría comenzar a usar los productos de Grandstream o tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Visite nuestra página Grandstream Academy y comience su trayecto para convertirse en Grandstream Expert. Con diferentes niveles de certificación, usted ganará conocimiento en los productos, aprenderá a configurar e instalar soluciones de Grandstream y eventualmente a solucionar cualquier problema que se presente. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más videos. Si es uno de nuestros resellers, regístrese en partnerconnect.grandstream.com para tener acceso a recursos técnicos de marketing y ventas. Gracias. Muy buen día a todos. Sean bienvenidos a un nuevo webinar dictado por Digicore en estos días de cuarentena. Ya a los que me están escuchando, pulgar arriba. A ver, levanten la mano que de aquí lo veo con el dron. A ver. Bien. Yo creo que aquí ya estamos todos listos para aprender más. Aquí me dicen todo positivo, ok, dale una vez, bien. Bueno. Bienvenidos a todos. Ya vamos a tener una horita de su tiempo. Vamos a enseñarles algo que muchos están buscando en esta época, que es cuarentena. Ya que vamos a hablar de lo que es sistemas de videoconferencia. Bien. Vamos a hablar de sistemas de videoconferencia de lo que son en Grandstream. Bien. Les voy a hablar qué es lo que vamos a ver en este webinar. Y muy interesante, por si acaso, ¿no? Va a ser muy didáctico. Cualquier pregunta que ustedes tengan, vayan haciéndola. Que yo al final del webinar voy a responder todas con calma. Ahora, la presentación. Para que ya no se vea pasando enseguida. No se me vayan. Ya. Vayan, fíjense su arroz. No se están cocinando. Y bueno. A ver. Mira lo que vamos a ver hoy día. Simplemente vamos a ver todo lo que es la serie GX. GBC. La 3202 y la 3200. Vamos a hablar de lo que es este sistema de videoconferencia. Vamos a ver el tema de la instalación. De cómo es tan fácil, sencillo, plus and play de poder instalar estos equipos. Ya. Les voy a mostrar un poco de lo que es esta serie. En cuanto a qué son las características muy importantes. Lo que son dispositivos. Contando como su altavoz, el micrófono. Veremos el tema de su control remoto. Como la operabilidad que tienen las funciones de menú de aplicaciones. Y de importantes. Que muchos tenemos que ver en la parte de networking. El requerimiento del ancho de banda que necesitan estas soluciones. Y al final les voy a hablar de una plataforma muy interesante. Que es muy competitiva con otros streaming. Tanto como GoToWebinar. Se llama IP Video Talk. Voy a hablar. Y tengo una novedad. Que justamente me han pasado ya recientemente unos contactos de fábrica. Lo que es un nuevo servidor para sistemas de lo que son los meetings. Que yo les voy a mostrar justamente a todos ustedes que son los que están en este webinar. Y yo les voy a mostrar estas características que son muy importantes. Muy bien. Pero antes que nada, hablemos de lo que es un poco la telefonía IP. Ya. Pero ¿por qué elegir Grandstream como una herramienta en estas soluciones? Primeramente lo que debemos saber es qué es Grandstream. Grandstream es una empresa con base en la que es Boston, Los Ángeles y Dallas en lo que es Norteamérica. Su fabricación viene de China y tiene bastante sed en la parte de soporte en distintos continentes. En Latinoamérica tenemos el soporte centralizado. Que constantemente tengo contacto con ellos que es en Venezuela. Ya. Tiene más de cientos de empleados. Su cartera de productos es muy grande en cuanto a conferencias de negocios. Que es lo que vamos a hacer hoy día. Teléfonos IP. Le voy a dar un pantallazo. Los gateway. Dispositivos ATA. Y también ya están entrando lo que son sistemas de dispositivos de red. También tiene soporte. Si acaso podemos trabajar el sistema de biovigilancia. Acceso a instalaciones. Y centrales PBX que son bien galardonadas por la funcionalidad y la operabilidad que ellos tienen. ¿Dónde apuntan? Sí. Las verticales de negocios que ellos se dedican más que todo son pequeñas empresas, medianas empresas, soluciones PYME y más que todo mercado de consumo. Un poco los galardones para que veamos que trabajamos con marcas que son netamente certificadas, reconocidas y disruptivas. Decimos disruptivas porque son competitivas con precios bajos o precios que pueden ser agresivos en lo que son las distintas soluciones. Bien, gracias a empezar a soluciones. Como he mencionado, telefonía IP. Tenemos lo que es la parte de audio. Tenemos lo que es la parte de video IP. Muy bien. Tenemos lo que es la parte de gateway. Tenemos la parte de lo que son centrales IPVX. Y lo que vamos a centrar en esto hoy día, videoconferencia audio y videoconferencia. También, como mencionamos, tiene la parte de networking, en la parte de router VPN, en la parte de access point. Tenemos lo que es la parte de seguridad, la parte de biovigilancia. Y hay una nueva familia, que es la parte de intercomunicadores grandes, que, bueno, luego veremos en otro webinar. Ahora, una solución de teléfono IP. ¿Cómo puede ser seleccionada? Primeramente, lo que tú tienes que ver es la cantidad de líneas troncadas. ¿Ya? Las líneas troncadas vienen a ser todas esas líneas que tú tienes de la parte externa. COTEL, COMTECO, COTAS, ENTEL, ACCESS, diferentes proveedores de servicios de cableado telefónico PSTN. Según a eso, nosotros podemos saber qué tipo de central ofrecerte, ¿no? Según la cantidad de troncales. Ahora, hoy en día, a mí me gusta trabajar bastante con muchas empresas, es el tema de las troncales por zip. Es decir, ya mediante fibra óptica, Ethernet, ya evitar lo que es el tema del cableado, por el tema de que tenemos mucho lo que se llama sobretensiones en RJ11. Es decir, variamos lo que es el voltaje de tono, voltaje de corte, y comienza a dañarnos lo que son los diodos internos en las centrales. Entonces, es un tema de colocar protectores RJ11, protectores gaseosos, pero eso ya es algo que se puede trabajar ya con lo que son las famosas troncales. Es decir, una vez internamente tu red, ya, tú puedes ocupar gateway analógico para aprovechar lo que son tus teléfonos análogos, que están trabajando operativamente con una solución anterior, pues mediante gateway analógico, directamente ya tener lo que son internos, netamente IP, a través de un gateway, FXS. Tenemos un sitio de red, podemos colocar distintos teléfonos IP, podemos también aprovechar lo que son distintos softphones para PC, que les voy a mostrar unos softphones de PC que tenemos en Grandstream, que son compatibles con algunos modelos. Y aprovechando también podemos tener los softphones tanto en las tablets como en los smartphones. Aprovechando, hacemos lo que es un forwarding, aprovechando lo que es un ruteo más avanzado, ya podemos tener lo que se llama extensión y remota. Bueno, este es un escenario básico de lo que es un sistema de telefonía IP, no para poder dimensionar. Ustedes tienen algún proyecto de requerimiento, me pasan, lo trabajamos y ya lo armamos lo que es el tema de los equipamientos para las soluciones que ustedes requieran. En Grandstream vamos a hablar rápidamente de lo que son los teléfonos IP. Ellos tienen terminales de escritorio. La variedad que ellos tienen, lo que es los terminales de escritorio, estos se pueden adaptar mucho según las implementaciones que uno requiera. Ahí podemos ver según sus requerimientos qué tipo de terminales o qué tipo de teléfonos IP podemos trabajar. Tantos básicos, rango medio, tenemos teléfonos IP de gama alta, ya como también lo que vamos a hacer en los teléfonos video IP. También me hablan de lo que se llama las comunicaciones inalámbricas o lo que es el movimiento inalámbrico a través, entonces voy a mostrarles un poco los teléfonos DEC y también tenemos lo que son los teléfonos Wi-Fi, los modelos Wi-Fi que disponemos. Vamos a hablar un poco de lo que son las distintas aplicaciones de software, que se pueden utilizar también. Bien, un poco los teléfonos básicos. Vamos a hacer un resumen completo de las familias. Ya no les voy a mostrar específicamente los modelos, que eso ya lo podemos ver realmente en un segundo webinar más comercial. La familia básica es la familia GXP1600. Pueden ser distintos modelos, con lo cual tienen funcionalidades específicas. Ya que tú tienes distintas funciones de llamadas, puedes tener programación al tacto de lo que son unas teclas XML programables. Como también tú puedes tener una agenda de contactos, hasta 500 contactos, puede ser a través de LDAB, o agenda telefónica, o interfaz web, seguridad cifrada y amplia compatibilidad con distintas plataformas. La interoperabilidad de Grandstream es muy interesante por los protocolos abiertos que maneja para poder trabajar con otros IPvx, terrestrializados de otras marcas. Por eso debemos decir que es muy interoperable y compartirlo con distintas soluciones. Luego, el rango medio viene a ser la familia de los GXP1700. La funcionalidad muy centrada de estos dispositivos es más que todo para características ya un poco más avanzadas, de mayor productividad y con crecimiento según las agencias de negocio. Estos teléfonos ya trabajamos con más de lo que se llama más cantidades de cuentas en los teléfonos. A la vez, estos integran un puerto USB para que tú puedas importar o extraer algunos datos cifrados que uno requiere en lo que son estos modelos. El soporte de conferencia y de audio puede ser de hasta 5 vías de conferencia. Y tú tienes la programación de lo que son teclas rápidas o también puedes bramar lo que son teclas BLF digitales. En cuanto a contactos, vemos que es hasta 500 contactos y estos modelos son POE. Ya, en la anterior, la 2016, los modelos POE, tenemos en varios modelos, en la 2016, a excepciones del 1610 y 1620. Ya, en cuanto ya, hablando un poco de la familia de la gama ALDA, tenemos ya estos teléfonos de pantalla de color con distintas funcionalidades que deben ser la familia GXP21. Estos teléfonos ya te presentan funciones más avanzadas. Bluetooth, interfaces Gigabit, más cantidad de cuentas SIM, más interoperabilidades. Ya a la vez tiene más capacidad de lo que son contactos telefónicos en la agenda del mismo dispositivo. A la vez ya integra en ciertos modelos lo que es Bluetooth, la integridad Bluetooth. Y tú puedes tener más que todo el tema de hasta 5 vías de conferencia en algunos modelos. A través tiene la programación XML, ya, de lo que son las teclas rápidas para poder hacer el tema del seteo de algunos atajos que le decimos. Atajos para poder marcar, qué sé yo, un atajo de marcar a un radio móvil, contacto específico, monitoreo de interno, no sé, llamar a la salteña o algo así. Y, digamos, ustedes ya pueden ustedes, directamente pueden ustedes setear como desean que trabajen sus teléfonos, ¿no? La siguiente familia viene a ser los teléfonos inalámbricos. Grandstream trabaja en la parte inalámbrica con la tecnología DEC. La tecnología DEC es una nueva tecnología que trabaja distintamente de otros modelos de teléfonos. Muchos conocemos los domiciliarios que trabajan en 2.400 MHz. La tecnología DEC trabaja en la banda de 1.800 MHz. Hay distintas versiones de DEC, por lo cual estos teléfonos son muy confiables ya que mantienen la calidad de voz HD y mantienen lo que son los códecs de esta calidad de voz para poder establecer una comunicación muy estable y fiable. En cuanto a esto, los modelos trabajan de la siguiente manera. Ellos requieren una base, ¿ya? Puede ser el modelo DP-752 o el DP-750. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con estos modelos. Grandstream está lanzando recientemente la familia 7752, como los teléfonos inalámbricos que vienen a ser el DP-730 y 722, ¿no? A través de una base, esta base es la simplemente que tú le pones cable Ethernet. Estas dos bases son, por si acaso, también soportan lo que es alimentación PUD, pero vienen con su fuente de alimentación externa en caso de que tú tengas solamente una interfaz cableada a través de solamente Ethernet. A la vez, cada base te puede soportar hasta cinco dispositivos. Bueno, en cuanto a distancia, ellos son características específicas de los modelos, pero estamos hablando con muchas paredes, entre 30 y 40. Y con lo que son campo abierto de fábrica, me indica que puede llegar alrededor de 300 metros. Bueno, estoy haciendo distintas pruebas, ¿no? Vamos a hablar de la siguiente familia que viene a ser los modelos Wi-Fi. En la parte Wi-Fi tenemos el modelo WBP820, que es un teléfono portátil Wi-Fi empresarial. Trabaja con sistema Android de versión 7.0 y te permite distintos tipos de aplicaciones. Soporta dos cuentas SIP y su sistema Wi-Fi es en doble banda. Este dispositivo puede trabajar tanto en 2.4 como en 5 y puede tener un sistema de roaming avanzado según la configuración de tus access points, ¿no? En cuanto a lo que es, viene con una arquitectura interna a través del botón de pánico, un botón directamente para pulsar para poder hablar y tiene un propio acelerómetro interno. Duración de batería. Con conversaciones puede durar alrededor de siete horas y media y en stand-by puede durar alrededor de 150 horas según la batería interna que el teléfono viene directamente de fábrica. Ahora, vamos a hablar de los teléfonos IP de gama alta. La familia GXB-3200 y la familia GXB-3300, ya, son teléfonos muy potentes que internamente tienen sistemas operativos Android integrados. Ya, estos teléfonos tienen distintas funcionalidades y acceso como podemos tener en una tablet en sí, ¿no? Tu sistema Android viene con acceso full en lo que es el tema de descargar distintas aplicaciones de Google Play Store. A la vez puede integrarse con aplicaciones como sea Hangout de Google, Google Drive o Skype, ya sea Skype nativo o Skype empresarial, ¿no? El centro de comunicación, ya, entre todos cuentan con seis cuentas zip o si no, con lo que es el tema de seis líneas internas. Se puede habilitar el tema de lo que es audio y sistema de video para poder realizar distintos tipos de conferencias, ¿no? Entre estos modelos, nosotros disponemos lo que es el GXB-3240, es un modelo interesante, HD, con cámaras CMOS de 1MP, dos puertos Gigabit, a la vez tiene PoE integrado, soporta Bluetooth, Wi-Fi. Tenemos lo que es externamente interfazes tanto USB, SD y tenemos lo que es interfazes mini HDMI. Este interfaz mini HDMI es de salida de video. Si tú conectas mini HDMI y puedes proyectar la pantalla del teléfono, ¿no? Compactible con módulos expansores, ¿no? Luego tenemos el modelo GXB-3370. Este modelo ya es un modelo nuevo de lo que es la línea Grandstream. Soporta 16 líneas y tiene, bueno, soporta 6 líneas. A la vez tenemos 3 vías de videoconferencia, en videoconferencia sin costo. Y tenemos audioconferencia de 7 vías. Este sistema, al venir con sistema operativo 7.0 de Android, incluye aplicativos como ser Microsoft Link, a los que trabajamos con el tema de Microsoft, sabemos lo que es Microsoft Link, al tema de poder tener una comunicación interna y a través del tema didáctico, de poder tener, compartir archivos y demás cosas, ¿no? Integra Sky, Twitter, Facebook, ¿no? Tenemos este modelo que soporta Wi-Fi y W-banda, a través de soporte de alimentación POE, Bluetooth, puertos SD y tiene interfaces mini HDMI, ¿no? Tiene un plazador interno de 4 núcleos y 2 GB de RAM y 8 GB de memoria interna flash para un alto rendimiento máximo, ¿no? También mostrarles que Grandstream está trabajando con el GDMS Cloud, que viene a ser un sistema de gestión y aprovisionamiento de la nube. Una herramienta muy importante para la parte empresarial, para que nosotros podamos hacer administraciones remotamente, ya sea durante la implementación o después de haber hecho estas implementaciones, en donde tú puedas aprovisionar, configurar, monitorear y solucionar problemas, no estando tanto en el sitio, sino realizarlo esto remotamente en ciertos modelos, ¿no? Todo siempre trabajando con las últimas versiones de firmware, ¿ya? Puedes administrar lo que son distintos tipos de dispositivos, ya sean por lote, modelo, ver el tema de alarmas, ver el tema de reportes, solucionar problemas, y lo más importante, la actualización de firmware remotamente y que sean automatizadas, ¿no? Puedes tener el tema de backups y hacer restablecimiento y registro de lo que son el uso de cada configuración, ¿no? En la parte ya un poco hablando, el tema del Grand Stream Wave, viene a ser ya un software, un aplicativo, ya sea tanto para Android o ya sea tanto para iOS, ¿no? En la parte de Android requerimos que tengamos la versión de Android 4.0 en adelante y en iOS la 7.0 en adelante. Este software, aplicativo tanto para teléfonos como para tablets, admite 6 cuentas SIP, conferencias 6 vías, lo importante es que tú puedes tener teclas virtuales y también puedes tener agendas telefónicas L-DAD. Te integra nativamente con lo que son el historial de tus llamadas o las llamadas internas SIP, disponible, como ya mencioné, para Android iOS, y tú puedes integrar matriamente con móviles, incluido contactos, y tonos de llamadas personalizados, ¿no? Mucho para los que trabajamos con lo que se llama extensiones remotas, ¿no? Hay otro aplicativo, como les mencioné, que es ya más que todo un aplicativo para computadoras, pero esto es más que todo para la familia de los teléfonos GXP1700 o la familia GXP2100. Muchos me consultan bastante el tema de aplicativo Grandstream para computadoras, pues tenemos el Grandstream Affinity, que es ideal para lo que son sistemas de audio, para lo que es, como les mencioné, familia GXP2100, como para la familia GXP1700, ¿ya? La potente capacidad de administración incluye, ¿qué cosa? Tú puedes tener control de llamadas, puedes realizar las retenciones, partidos de llamadas, el tema de lo que son reenvíos, conferencias, DND, denegaciones de llamadas, puedes realizar la administración de lo que es historial y más que todo facilidad de sincronización de contactos. Es un buen, como verán, un buen aplicativo para las PC. Bien, el portafolio un poco de lo que es la parte de los teléfonos en sí. Los teléfonos, distintos modelos de Grandstream, se diferencia más que todo por la cantidad de cuentas que tiene cada dispositivo, ¿ya? Entonces, según la cantidad de cuentas, uno puede ver los modelos y las familias con las cuales se puede trabajar, ¿no? Es decir que hasta de teléfono de cuentas, podemos trabajar con las familias GXP1600. A partir de 3 a 6 cuentas, podemos trabajar con la línea GXP21 o la GXP1700, como también los teléfonos de... Ya lo que son sistemas de videoconferencia y audioconferencia, son los modelos que ustedes ven aquí arriba, ¿no? ¿Bien? Bien, también mencionar que Grandstream trabaja con los distintos modelos de gateway, boy, pen, tanto para las funcionalidades de FXO como FXS. ¿Para qué pueden servir estos modelos? Más que todo para que tú puedas ver el tema de reducciones de costo y crecimiento de tus redes simplificando inicialmente con lo que son las implementaciones de estos distintos gateways, ¿no? ¿Qué pasa? A veces nosotros tenemos una instalación inicial, una central telefónica analógica antigua, ¿no? Ahorita tenemos todo lo que se llama cableado, los teléfonos de mesa, estos antiguos, analógicos de RJ11. Pero decidimos migrar lo que es inicialmente la central y queremos mantener el cableado de los teléfonos. Bueno, podemos colocar lo que es la central IP y trabajar con los distintos gateway FXS, manteniendo el cableado analógico hasta ir creciendo luego poco a poco y recondicionando lo que son las ubicaciones y las instalaciones, ¿no? Pero también puede ser que tu central quedó muy corta en lo que son troncales cableadas. Por ahí tú compras una central de dos líneas externas y tu cliente decidió aumentar dos líneas más. Bueno, tú puedes colocar un gateway analógico FXO para poder crecer en lo que son cantidad de líneas externas, ¿no? Tanto gateway FXO como FXS vienen con soporte de distintas funcionalidades llamadas y más que todo vienen con lo que es el tema del códex para poder trabajar adecuadamente según las distintas variables que trabajamos en la parte analógica. La configuración es muy sencilla. GUI, interfaz web, tranquilamente se puede integrar con distintos proveedores de servicios VoIP o PBX analógicos y distintos teléfonos analógicos, sin problemas. También hay gente que trabaja con los distintos adaptadores telefónicos que vienen a ser los ATAS. Estas ATAS son las simples estaciones que se pueden colocar en cada escritorio o puede crecer una línea FXO, ¿ya? Estos ATAS vienen tanto, tanto FXO como FXS o vienen en modo mixeado, podemos decirlo, en modo mixto, ¿no? Su configuración es muy sencilla a través de GUI. Soportan ahora estas nuevas series de modelos, soportan lo que son el tema de alimentación POI a través de Ethernet, ¿ya? Y más que todo vienen con lo que es cifrado de seguridad. Esto me interesa a mí mucho, esto es importante, lo que es cifrado de seguridad TLS y RSTP, ¿ya? El cifrado de seguridad más que todo es para la interoperabilidad que tengan estos ATAS con lo que son las distintas aplicativas, ya sea peer-to-peer, crecimiento de lo que es troncal-sip y demás soluciones, ¿no? Y lo importante es que vienen con la calidad de voz excepcional, manteniendo el códez G722, lo que es el códez de voz de audio HD. ¿No? Ahora un poco de lo que son las centrales IPVX de la serie de Grandstream. Trabajan bajo sistema operativo Asterix, por si acaso, y los modelos tendremos lo que es la familia USM 62002-0408, depende del número de líneas externas que tú vayas a utilizar, y tenemos la central grande que es la 6510, ¿no? Esta nueva serie, la USM 6200, ¿ya? Depende del modelo para que tú puedas tener, mira, con la 62002 tú puedes tener dos líneas externas, la 6204, cuatro puertos FXO, y la raqueable, esta de aquí, la 60108, ya soporta hasta 8FXO. Todos los modelos hoy en día vienen con dos interfaces Ethernet o E-Plus, ¿ya? Soportan distintos tipos de conferencias, con las llamadas, si ustedes desean, podemos ver el tema de armar un call center, en esta época se está buscando bastante esas soluciones, muy fácil, muy sencillo, con Grandstream para poder aplicar esa solución. El procedimiento es muy sencillo, interfaz web configurativa, vienen al ser doble interfaz Ethernet, soportan lo que es el modo NAT integrado, quiere decir que tienes un puerto WAN y un puerto LAN nateado, ¿no? ¿Costo de licencia? Cero. Grandstream no trabaja en lo que es la parte de UCM, de centrales telefónicas, no trabaja con tema de licencia. Directamente el firmware y todas las soluciones es netamente gratuito en lo que son centrales UCM. Bien, aquí tenemos los dos modelos, se encendió 02 con dos puertos FXO, se encendió 04, cuatro puertos FXO, 6208, ocho puertos FXO. Y ustedes miran, ¿qué será FXO? Es la conexión de tus líneas externas, es decir, tus líneas cableadas de afuera, que vienen directamente. Y todos vienen con dos puertos FXO, que vienen a ser como dos internos analógicos. Puede ser un fax, puede ser un líncer, un cobrador de tarjeta, un teléfono analógico de prueba y demás soluciones. Como verán, todos traen dos puertos Chigabit. ¿En cuanto a cuántos cuentas SIP soportan? Ambos modelos soportan hasta 500 cuentas SIP, y este modelo ya viene con 800 cuentas SIP. Llamadas concurrentes, tenemos 30 llamadas concurrentes, 45 llamadas concurrentes, y 100 llamadas concurrentes. Tanto externas como internas, como troncales SIP y demás soluciones. Hay un escenario, y es el que se logra ver cómo se puede integrar una solución directamente entre centrales, a través de la internet, ruteando. Podemos tener lo que son distintos cuentas SIP en teléfonos. Puedo tener una solución LAN, integrado con teléfonos IP, con sistemas de vigilancia, sistemas de acceso, interfaz web para la configuración, y como les mencioné, los puertos FXS para poner el fax, teléfono analógico de prueba, o si no, lo que viene a ser el tema de lo que es un ATM, y las extensiones remotas mediante lo que es las troncales. Para extensiones remotas, hay distintos tipos de soluciones, para que ustedes puedan ver en otras clases que yo dicto, técnicas en oficinas, yo les enseño cómo hacer extensiones remotas mediante NAPTEO por IP pública, y ya les voy a enseñar el tema de NAPTEO a través de dominio, que es muy fácil. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las soluciones ya de videoconferencia. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la serie GXB 3200. ¿Ya? La serie GXB 3200 viene a ser muy utilizada porque tenemos toda una solución en uno. ¿Ya? Esta solución trata de cambiar toda esa, ¿cómo podemos decir algo que nos ofenda mucho? Bueno, lo hace muy fácil, muy plug and play, comparativo con otras marcas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque lo hace muy fácil de utilizar. Es un sistema SIP de estándar abierto. Esta instalación, como verán, solamente requiere dos pasos sin equipos adicionales, sin MCU externa, sin dispositivos o hardware externo para poder operar. Fácil de usar, tú tienes que conectar tu computadora portátil, la conexión de plug and play y también te puede servir para poder compartir pantalla, poder compartir contenido. La interoperabilidad es muy sencilla para poder comunicarse con otras plataformas de otros sistemas de videoconferencia, ya sea a través de cuentas comercializados o distintos aplicativos Android. También el hardware trabaja con última generación, nos requerimos, como lo mencioné, los distintos MSU o servidores externos en sitios. Este ya que viene el MSU, ya viene integrado directamente lo que es la cámara que viene en distintos tipos de videoconferencia. El soporte de video es muy avanzado, trabaja con Full HD y tiene soporte de salida hasta tres monitores en ciertos modelos y el Zoom puede ser de hasta 12X o 9X en otros modelos. Ya les voy a mostrar la comparativa de lo que estoy hablando. Y lo más importante, presente videoconferencias a su empresa o amplíe su plataforma actual con la serie del modelo GBC3200. ¿Por qué? Porque, mira, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Bien, aquí está. Un poco, vamos a ver aquí, un ratito, se me lenteó ya, ahora sí. A ver, puntero láser. Bien. Bueno, salgan, como verán, colocamos lo que es un sistema de conferencia y tenemos un parlante en mesa, ¿no? Un micrófono parlante en mesa, podemos tener un videoconferencia que podemos tener la proyección entre las pantallas donde tú puedes compartir contenido y tener la bien selección de todo tu asistente. Ahora, el GBC3200, tenemos el 3202 que es el primer sistema de conferencia Full HD que soporta de conferencia de hasta tres vías. Es decir, él, en tu punto principal, y dos equipos más, ¿no? Lo que es conferencia de tres vías. Soporta dos salidas de monitores, a través de salidas HDMI, viene una cámara PTZ, ¿ya? de zoom óptico de hasta 9X, Full HD, compatible con lo que es sistema Android, Google Play, puede descargar sistema tercializado de conferencia como se descarga y Hangout, Google Hangout, perdón. Soporta lo que es el tema de puertos Bluetooth, tiene también puertos Gigabit SD para el tema de grabaciones de conferencia en lo que viene a ser la memoria SD, ¿no? Conexión de plug and play al servicio de las conferencias de a través de IP VideoTool Pro de Grandstream. IP VideoTool Pro es lo que voy a hablar casi lo último en este sistema de lo que vienen a ser este tipo de conferencias. Ya el modelo más galardonado que tiene viene a ser el GBC 3200. A lo igual que al anterior, este sistema de videoconferencia soporta video Full HD en 1080p. Podemos tener hasta nueve participantes, es decir, el i8 más soporta tres salidas de monitores con tres salidas HDMI. No necesita servidores externos como ya les dije anteriormente, ya viene la MSU incluida, tiene una cámara PTZ de hasta de 12X. Pueden instalarse en tres simples pasos. Ya, su condición de plug and play a través de lo que es el sistema de IP VideoTool. Soporta lo que son también el tema de conferencias en SIP y H323. También mencionar que realizar hoy en día videoconferencias no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Simplemente la serie GBC 3200 ustedes conectan, ponen la interfaz Ethernet, Energiza y listo, comenzamos a trabajar. Podemos tener acceso completo a su plataforma la nube que se llama IP VideoTool para realizar los distintos tipos de meeting o reuniones. la interoperabilidad es muy fácil, no está cerrado en un solo proveedor, tiene interoperabilidad con las plataformas más populares de SIP de terceros y puede ampliar cualquier sistema de terceros actual o a futuro. es decir, que Grand Link es compatible con otras plataformas SIP de otras marcas, también compatible con otras plataformas Android, con Hangout o Skype. Ya un poco hablando ya de las características técnicas, ambos vienen en cámara y MSU incluido, todo en uno. Ahora, el tema de las conferencias que podemos tener, dijimos que podemos tener nueve conferencias, nueve personas, nueve vías. Las nueve conferencias trabajaría a resolución VGA. Para trabajar a 1080p trabajamos en cuatro vías, ¿no? El 3202 en tres vías podemos tener o 720 o en VGA, ¿no? La resolución de imagen ya trabaja a 30 frames por segundo en 1080p, puede conectar llamadas SIP con SkyUF and Go, sí, ambos pueden conectar. ¿Requiere licencias MSU? No, no requeremos licencias. Sistema operativo Android 4.4 ¿Ya? Bluetooth 4.0 Wi-Fi Dual Band ¿Ya? Y aquí solamente es Wi-Fi, no es Dual Band, ¿no? 2.4 En GAMO podemos compartir contenido y viene con control remoto. El control remoto puede ser a través de Bluetooth o puede ser a través del teléfono smartphone. Ya le voy a indicar por qué podemos también controlar a través del smartphone, ¿no? Fácil de instalación, ¿no? Decimos que es fácil de instalación porque simplemente tú lo que tienes que hacer es agarrar la cámara pones en un lugar que tú tienes que colocarlo arriba de un monitor donde tú vas a tener la conferencia, conectas la... Energiza la GBC 3200, cuando lo conectas a tu monitor le pones energía, enlazas con tu equipo de mesa y listo, ya puedes trabajar. Mientras que otras competiciones la instalación es un poco más complicada, ya que tú tienes que descargar distintas salas de conferencia para poder ejecutar el cableado. todo un cableado complejo, requiere muchos equipos, incluye un MCU, servidores separados, y que debe conectarse directamente a su unidad de videoconferencia. Este es un ejemplo de una instalación Cisco, que es lo que hace Grandtree para poder comparar su sistema con otros, ¿no? Fácil de instalación, ¿por qué decimos? Porque el GBC viene completo en un paquete, incluye un altavoz, este kit de montaje de cable y todo el accesorio es necesario para la configuración. ¿Qué es lo que viene cuando tú compras un sistema en sí, en tu caja? Lo que viene en sí, viene a ser la central, de hecho, la unidad GBC 3200, a la vez viene un teléfono de conferencia GAC 2500 con altavoz externo, tienes tu control remoto Bluetooth, conjunto de adaptadores de corriente de 12 voltios para ambos dispositivos, también soportan la legislación POE, vienen tres tipos de cable HDMI, de 1.5, tenemos cable HDMI de 3 metros y cable HDMI de 5 metros. Tenemos a tener un cable de extensión USB de 5 metros, un cable de red de 1.5, a la vez tenemos otro cable de red de, si no me equivoco, que es de 3 metros para realizar el tema de la cascada entre 2 GAC por si la mesa de conferencia es muy larga, tenemos lo que son los herrajes para montaje en pared y todos los accesorios para tener necesarios para poder hacer la instalación. ¿Ya? Hablando un poco de su plataforma, muy importante, se llama IP VideoTol, esta plataforma simplemente lo que tú puedes hacer es loguear los sistemas de conferencias y no depender de una, de un servidor y poder loguear tus dispositivos en la nube, ¿no? Y una comunicación plug and play para que tú puedas mantener contacto fácil con todos tus clientes o compañeros de trabajo, que es lo que estamos buscando hoy en día en estos sistemas de cuarentena, ¿no? Grand Train, como les mencioné, lo que es la línea GBC 3200, sin proveedores de bloqueo, no hay problema, podemos trabajar con distintas plataformas populares, ¿sí? Es operable con otras plataformas, el hardware GBC es basado también en estándares abiertos de los protocolos que vienen a ser protocolos muy conocidos actualmente y puede ser comunicarse con cualquier plataforma basada en lo que son sistemas Android o sistemas SIP, ¿no? Ya sea Hangout, ya sea Skype o de este tipo de soluciones, ¿no? Pueden ser llamadas directas IP, tanto entre GBC 3200 o GBC 32002, también pueden realizar videollamadas, ¿ya? Con lo que vienen a ser los teléfonos de videoconferencia, que es lo que hemos visto anteriormente. También pueden hacer llamadas o videollamadas con aplicativos como Sky Business, Google Hangout, GoToMeeting, o también puede ser videollamadas con otros sistemas de videoconferencia, ¿no? O sea, puede ser videollamadas ya sea con Cisco, Polycom, Lifesight, a través del estándar H264, ¿no? Y pueden tener muchas, múltiples plataformas de sistemas de videoconferencia y aplicaciones de Android, todo en un solo equipo. ¿Qué les parece? ¿No? Es muy fácil, sencillo, pero ahora veamos dónde podemos utilizar estos sistemas de videoconferencia. podemos utilizar lo que se llaman las pequeñas empresas. ¿No? ¿Para qué? Para que tú puedas tener contacto con tus clientes, puedes impresionar a los clientes con las perspectivas que podamos tener con estas soluciones, manténgase en contacto con quienes, también con sus proveedores, manténgase en contacto con sus vendedores, manténgase en contacto también con sus empleados remotamente, ¿no? Es muy utilizado también lo que vienen a ser las escuelas hoy en día, lo que se pueden crear distintas aulas múltiples, como también conferencias con otras escuelas, ¿no? Puede tener profesores, disertantes, a través de videoconferencias, reuniones especializadas con especialistas externos, o puede hacer también videoconferencias para poder tener una cierta información con los padres de todos los padres de sus niños que están en escuelas, ¿no? También se puede aplicar en lo que se llama consultorios médicos, ¿no? Podemos llamar a otros doctores, podemos hacer consultas a través de videoconferencias, también reuniones o consultas con especialistas, consultas entre los hospitales, consultas con salas de emergencia, etcétera. Bueno, como verán, se puede utilizar también muchas opciones en lo que es la parte de medicina. En oficinas legales también podemos utilizar lo que es la parte legal, abogado, fiscales, para mantener contacto con los que son distintos tipos de clientes, tener reuniones cara a cara con los clientes en una perspectiva para poder visualizar, o reunirse para ver temas de equipos remotos o itinerantes, ¿no? Como verán, estas soluciones son fácil de instalación, fácil de comenzar, fácil de operabilidad y video de hasta tres vías, ¿no? La resolución con la que trabaja, trabaja en H.264, es el códec, en BP, MP, videoconferencias, 1080p en cuatro vías, tenemos en 5 vías, 720 y en VGA en nueve vías de videoconferencia. Pueden ustedes también compartir contenido, es decir, tú tienes tu presentación en tu PC y la quieres compartir ante tu sala y ante los participantes de la videoconferencia. Pueden compartirlo sin ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque los equipos tienen lo que se llama interfaces de entrada, es decir, tanto en tu PC o en tu sala, tú puedes compartir con el equipo y podemos visualizarlo ya sea a través de todos remotamente o si no a través del IP VideoTor, ¿no? Tiene una entrada tanto de HDMI como una entrada de VGA, dependiendo de cómo tú quieras compartir según tu PC, ¿no? En cuanto a la parte de audio, el equipo viene con un sistema de audio como le mencioné, que es el modelo GAC 2500. El dispositivo trabaja con altavoz externo y como micrófono, ¿ya? También el equipo tiene micrófonos incorporados ya en la cámara tipo cardioide. ¿Por qué decimos que se llama tipo cardioide? No sé si algunos lo han conocido, si no han escuchado. Se llama modelo tipo cardioide porque tiene una comunicación casi omnidireccional, perdón, una recepción de audio de manera omnidireccional, ¿no? Que puede decir, si tú pones un micrófono, no sé si han escuchado, han visto los micrófonos que tienen en las reuniones en las distintas emisoras de radio. Ellos ponen un micrófono en medio, tú puedes hablar tanto por delante como puedes hablar tanto por la parte de atrás o casi captar audio de los costados. Es casi, podemos decir que es un micrófono semi-omnidireccional, ¿no? Tiene un bluetooth integrado tanto para altavoces como auriculares y completo soporte en cuanto a los codes de audio para poder tener la fiabilidad del audio HD sin ningún problema, ¿no? En cuanto a la parte de red, cuenta con su puerto de red Gigabit, ¿ya? También tiene puerto, también tiene interfaz Wi-Fi, según el modelo puede ser doble banda, ¿ya? Internamente, nativamente el GeoC3200 también viene o viene incluido lo que se llama el aplicativo Speedtest. Esto es para que tú puedas tener el monitoreo del ancho de banda disponible que tú tienes o que tienes dispositivos para poder realizar las distintas funciones. El control remoto decimos que es un control remoto Bluetooth, ¿ya? Que incluye un panel táctil que es el panel táctil de acá, ¿ya? Tiene tres puntos de, tiene tres puntos touch, tiene cinco teclas de navegación, tres teclas Android, ¿ya? Cuatro teclas funciones y tres teclas que tienen distintos tipos de propósitos, ¿no? Luego tenemos lo que son las teclas de 0 al 9 que todos conocemos, numeral, asterisco, teclas de TMF programables, ¿no? Se puede tener activizaciones de firmware mediante OTA, ¿no? Y alimentación por dos filas. La activización de firmware OTA, si no lo conocen, es activización a través del aire, Over to Air, que es lo que trabaja en más que todos los teléfonos Android, ¿no? Se trabaja Huawei, se trabaja Samsung, también lo trabaja estos controles remoto a través de la clasión de firmware OTA, ¿no? Desarrollado también bajo Android, hemos mencionado que está trabajando en Android 4.4, con acceso completo a lo que es la tienda Google Play, aplicaciones personalizadas disponibles a través de SDK, desarrollados, también soporta lo que es el tema de aplicaciones de videoconferencias muy populares, como ser el Sky empresarial, el Google Hangout, Google2Meeting, BlueJean y mucho más. Por ejemplo, yo he visto y he apoyado una instalación en lo que era realizar conferencias, tanto videoconferencias y conferencias a través de Hangout y la verdad es que el equipo trabaja muy bien, ¿no? Ya le... Bueno, lo he podido... He podido estar presente para poder apoyar el soporte que puede realizar esta implementación, ¿no? Como le mencioné, tenemos acceso completo a lo que es la tienda de Google Play Store, ¿no? Pueden descargar diferentes tipos de aplicativos que soporta el Android que viene embebido en el equipo y también podemos tener conferencias con aplicativos de terceros, ¿no? No solamente la conferencia puede tener directamente entre el equipo GBC, pueden ustedes añadir a la conferencia aplicativo como ser Lean, Sky o Hangout, ¿no? Para que se pueda entrar a la conferencia y participar de lo que es la reunión. Si ustedes ven, la solución podría aplicarse de esta manera, a través del internet utilizando la plataforma, ¿no? Api Video Tool, tú puedes tener conferencias con distintos sitios, no sé, puede ser Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, remotamente puedes tener oficina remota o como hoy está de moda el home office, ¿no? El trabajo en casa de cada uno, ¿no? Y poder tener la reunión en video o tener la reunión en audio, no hay problema, ¿no? Todo lo podemos integrar directamente en la nube y trabajamos tranquilamente sin el tema de poder tener MSU o dispositivos externos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la instalación, ¿ya? La instalación de este dispositivo, la verdad, miren, es muy sencilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primeramente, comprar el dispositivo, claro, aquí es el primer paso, ¿no? Adquirir el dispositivo, ¿no? Pueden comunicarse con nosotros y veamos cuántas unidades quieren. Luego, una vez que adquirimos, sacamos el equipo, energizamos, ¿ya? Conectamos el equipo a la red a través de cable de internet, ¿ven? Tenemos su fuente de alimentación, conectamos directamente de cable de internet, conecta el teléfono de conferencia que hace 2200, el teléfono, el micrófono de mesa, perdón, ya sea a través de USB o ya sea a través de Bluetooth, agarra el equipo, conecte el HDMI a un televisor y listo. Ahora estamos preparados para poder realizar lo que son las videoconferencias, ¿ya? No es una instalación muy complicada, como mencioné anteriormente, no necesitamos servidores o no necesitamos MSU. y inicialmente como consejo para poder hacer la instalación antes de hacer el pareamiento del control pueden ustedes conectar un mouse al puerto USB y hacer la configuración inicial, ¿no? Porque las interfaces que vienen los equipos son, miren, tienen una cámara de 12x de 2 megapíxeles, tenemos un display en la parte frontal con un LED indicador, ya, como dijimos, viene la MSU bien integrada y tenemos dos micrófonos cardioides. ¿Qué despliega en el display? Despliega lo que es la dirección IP que agarra el equipo, puede ser de HCP o IP seteada. En la parte de atrás tenemos el botón de reset, tenemos lo que es el puerto de alimentación 12 voltios, como verán, es un conector muy especial para adaptador que viene directamente de fábrica, tenemos un puerto Gigabit de red, tenemos un puerto USB, hub, para poder colocar un hub USB, colocar un mouse o colocar un teclado, ¿no? El puerto speaker USB para poder conectar desde aquí el cable USB de 5 metros que viene hasta lo que es el micrófono, el micrófono de mesa o parlante que viene desde hace 2500. Tenemos el slot SD, ya, para poder ver el tema de la grabación y la conferencia que realicemos y depende de los modelos tenemos dos o tres salidas HDMI, ¿no? El de tres salidas HDMI, dijimos que es el GBC 3200 y el de dos salidas HDMI es el GBC 3200. Interfaces de entrada BGA y interfaces de entrada HDMI, una u otra para poder utilizarlo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema de los control remoto Bluetooth con el que viene. ¿Ya? El control remoto Bluetooth es compatible con Bluetooth 4.0, panel cable de tres botones donde tú puedes realizar también Zoom o puedes realizar el tema de controles de Bluetooth. ¿Ya? Tiene cinco teclas de navegación. Muy bien. Tenemos lo que son tres teclas Android. ¿Ya? Y cuatro teclas funcionales. Las tres teclas Android y cuatro teclas funcionales. Tenemos el teclado de 0 a 9, asterisco y numeral, como también tenemos lo que son botones encendidos, apagados, no es dormir, se llama modo reposo. ¿No? Ahora miran cuál será el alcance efectivo que tiene desde el control hasta el MSU que viene a ser la cámara. Estamos hablando de una distancia aproximada como todo Bluetooth de entre 8 a 10 metros. ¿Ya? De esa distancia, por favor, no lo lleguen más adelante. No saquen, no saquen, no saquen el control del alcance efectivo durante el uso. ¿No? Como le mencioné, la selección de firmware se puede hacer mediante bota y a través del aire se puede alimentar a través de dos filas triple A y ya viene emparejado o preemparejado de fábrica. Si es que ustedes también quieren utilizar el tema del control en el smartphone, lo pueden realizar a través ya sea en el smartphone o en la tablet. Si en caso no queremos utilizar lo que es el tema del control o se pierde el control, podemos descargar el aplicativo directamente para poder realizarlo desde el teléfono. Entonces el control del dispositivo a través del teléfono. O también podemos ver el tema del control a través de la interfaz GUI. Entramos al IP del equipo, nos damos a control remoto y ya nos despliega la imagen para poder operarlo desde la interfaz web también y manipular lo que es el sistema de videoconferencia. Vamos a hablar de lo que son el altavoz y micrófono. ¿Sí? El altavoz y micrófono viene a ser la audioconferencia GAC2500. Este ya viene por si acaso ya viene con el sistema GBC3200 o 3200. Si ustedes lo quieren aparte se vende aparte. El GAC2500 también se vende como unidad suelto como un código más a la de venta por Dicor. Este sistema incluye lo que viene a ser el teléfono de conferencia empresarial para usarlo como altavoz externo y micrófono. Se puede conectar vía USB o vía Bluetooth a cualquiera de los modelos GBC3200 o 3200. En la parte frontal tiene una pantalla táctil 4.3 pulgadas LCD. El equipo soporta 6 cuentas y conferencias de audio de hasta 7 vías. Integro puerto de red gigabit dual y puente integrado. Bluetooth integrado, USB, Wi-Fi ejecuta a través de Android 4.0 y también ofrece las distintas operabilidades con lo que es la tienda Google Play Store. Decimos que viene Bluetooth integrado, ya, puede compartirlo también con auriculares Bluetooth para conversaciones privadas. Se puede emparejar también con dispositivos móviles para usar el GAC como altavoz, ya. Pueden ustedes sincronizar una lista de contactos para acceder a los contactos adicionales desde su dispositivo móvil y se puede emparejar el Bluetooth a cualquiera de los dos GBC que hemos mencionado. El Wi-Fi trabaja en 2.4 BGN, ya, la movilidad con el que sea una red inalámbrica para poder acceder a distintos tipos de cuentas ZIP, pueden también a través de un aplicativo Android para poder realizar llamadas de manera inmediata. No necesariamente utilizamos lo que es el cable de red para poder organizar lo que son las distintas conferencias o hacer llamadas desde cualquier habitación o conexión Wi-Fi. La pantalla que les mostré en la parte frontal desde 4.3 pulgadas que ofrece una interfaz muy fácil e intuitiva para que los usuarios puedan realizar distintos tipos de llamadas, ya sea así o por Bluetooth, hacer las programaciones, realizar conferencias, podemos ver el tema de los aplicativos y también pueden ustedes realizar la administración de las configuraciones y más opciones a través de la pantalla frontal. Bien, este dispositivo viene con tres micrófonos cardioides con una distancia de recolección de 12 pies o 3.6 metros aproximadamente y tiene un altavoz de audio HD con volumen de hasta 86 dB de percepción de audio y la frecuencia operativa del audio va desde 220 Hz a 14 kHz de audio, ¿verdad? Trabaja en un rango muy amplio lo que es el tema de la calidad de audio para poder escuchar las conversaciones y demás soluciones, ¿no? Para los codec con los que trabajan, los codec son el G711, el U-Law y el A-Law, ¿ya? Tenemos también el codec G722 que es el codec utilizado para banda ancha, tenemos el G726, el G729 y también ya soporta lo que es el codec Opus, ¿no? El codec Opus que viene a ser compatible con otros dispositivos u otros modelos como iban a ser los YALI, trabaja en bandas de TMF internas o externas, ¿no? Para lo que la parte de audio es el codec HD. Vamos a ver los distintos tipos de funciones y aplicaciones que tienen estos modelos, ¿no? Ustedes pueden tener un acceso rápido a lo que es la configuración del dispositivo. A través de la herramienta de configuración pueden ustedes configurar la cuenta, podemos configurar la parte del sistema del equipo, realizar mantenimiento, configuración del puerto de red, la parte de audio, podemos acceder el tema del video, los periféricos de entradas y salidas y podemos ver la parte del estado del equipo, versiones de firewall y demás a través de la pantalla. ¿No? Tiene espacio de acceso a las aplicaciones donde ustedes pueden programar llamadas, acceder a lo que es distintos tipos de correos de voz, podemos ver el tema de navegadores, contactos, acceder al Grand Street Market para que la tienda de Grand Street, podemos tener lo que son acceso completo al Play Store, ¿No? Podemos descargar tiendas aplicativos, descargar la tienda, ¿Ya? Y podemos setear lo que son distintos tipos de posiciones en la reunión, ¿Ya? El equipo soporta hasta 24 posiciones, 24 personalizadas. Ustedes pueden ajustar cada posición, ¿Ya? Automáticamente ustedes ajustan la posición de la cámara, ajustan el ángulo y ajustan el zoom. Entonces, ustedes pueden acceder a estas 24 posiciones directamente desde el control para poder setear, no sé, la participación de cada ángulo de la cámara. Puede que la conferencia sea para muchas personas, puede que sea solamente para una fila o puede que la conferencia sea individual. Entonces, ustedes ya pueden tener ajustes personalizados hasta 24 posiciones y no están en el momento de estar ajustando la cámara, moviéndola, digamos, Que puede ser muy incómodo una reunión, que a veces necesitamos reuniones de emergencia y que necesitamos que sean rápidas, ¿No? En cuanto a posiciones de llamadas, ustedes pueden añadir distintos, añadir distintos contactos, eliminar también contactos a las reuniones, configuraciones de conferencia, pueden pausar la conferencia, también pueden compartir la conferencia o compartir la presentación. Pueden ustedes también añadir a la conferencia mediante terceros, puede ser Sky of Hangouts, personalizar llamadas, podemos ver el estado de la conferencia y también podemos visualizar distintas notificaciones. Ahora vamos a ver un dato importante que voy a hacer el tema de las anchos de bandas. ¿Qué tanto de ancho de bandas requerimos para poder utilizar estas soluciones? ¿No? Miren, el ancho de banda que se requiere si ustedes quieren trabajar con resoluciones de 1080p, manteniendo el estándar H.264 en cuanto a la imagen y el bitrate de video estamos requeriendo aproximadamente entre 1024 kilobits por segundo a 496 kilobits por segundo aproximados de manera simétrica tanto uplink como downlink para el tema del ancho de banda. En 720 estamos hablando de 512 kb a 2 megabytes más aproximadamente y en lo que son los otros estándares estamos hablando de 384 kilobits a 1 mega más o menos aproximados de manera simétrica. ¿No? Bien, pero haciendo un resumen completo ¿Qué pasa? Si tú tienes una conferencia por ejemplo de 4 personas y quieres trabajar a 1080p tú requieres un mínimo de ancho de banda de 12 megabytes pero este ancho de banda no es solamente desgarde también es subida por eso decimos que tiene que ser de manera simétrica. Si tú quieres trabajar con 9 participantes se puede setear la salida de video a lo más mínimo por los participantes requerimos aproximadamente casi 0.4 megabytes aproximadamente y requerimos un host mínimo de ancho de banda de 3 megabytes simétricos. ¿No? Esta es una tabla comparativa para que ustedes puedan más o menos ver cuánto puede necesitar ustedes en una conferencia con el modelo GBC 3200. Con el 3202 ya vienen aquí a tener una conferencia de hasta como dijimos de hasta de tres participantes también estamos requiriendo cierta capacidad de ancho de banda según las resoluciones que ustedes vayan a necesitar. ¿Ok? Aquí ustedes pueden setear distintos tipos de reuniones depende de cuántos quieren hacer el dispositivo GBC. ¿Bien? Esta presentación señores ya se las voy a ir pasando tranquilo se las voy a ir compartiendo enseguida ya directamente ahí a un lado del chat se las voy a compartir para que ya lo puedan tener puedan descargar y tener estas tablas y le pueda servir bastante lo que es el tema de lo que es ya la ingeniería del proyecto de poder especificar directamente y decirle a sus clientes mira vos querés una comunicación no sé de dos vías tres vías cuatro vías seis vías entonces ya ustedes pueden dimensionar cuánto requiere realmente el usuario para poder realizar estas conferencias bien bueno hemos hablado de todo lo que es el sistema de videoconferencia a través utilizando lo que son los MSU y conferencias que pueden tener entre ellos pero a veces nosotros no necesitamos mucho la central y necesitamos una plataforma muchos conocen el Webex conocen el Zoom conocen el GoToMeeting yo les voy a presentar ahora la plataforma IP VideoTalk que es una plataforma interesante para los que son estos sistemas de videoconferencia ¿ya? IP VideoTalk es un servicio de video de audioconferencia web de Grand Train que permite a los usuarios unirse a reuniones desde cualquier lugar ¿ya? esta plataforma está basada en WebRTC ¿ya? donde puede operar con distintos tipos de navegadores tú puedes entrar a cualquier reunión simplemente con hacer un clic ustedes pueden acceder a las reuniones ya sea desde su PC desde su Mac desde su Android o su dispositivo iOS también está disponible como un servicio alojado para ser utilizado en los distintos hardware de conferencias tanto el GBC3200 GBC3202 o con una plataforma de reuniones basada en la web ¿no? ¿por qué IP VideoTalk? reuniones con un clic mediante el navegador compartido con VRTC los videos pueden soportar hasta 1080p el audio es de alta definición podemos compartir contenido a través de nuestro sistema GBC a lo que es los distintos tipos de navegadores pueden unirse ya sea como sin hardware ¿a qué se refiere esto? ustedes pueden unirse ya sea utilizando un GBC o pueden unirse si no a través de un navegador web basado mediante la aplicación IP VideoTalk ¿no? pueden ustedes invitar a distintos asistentes distintas personas mediante un correo electrónico masivo o mediante el ID de la reunión del IP VideoTalk para que las personas puedan rodearse ¿ya? podemos realizar lo que se llama hoy en día la integración de distintas salas de conferencia ¿no? ustedes pueden conectar cualquier sala de conferencia al mundo IP VideoTalk enlaces sin problemas con múltiples GBC desde cualquier lugar ¿ya? y a tiempo que permite a los asistentes a través de la interfaz web poder asistir a la reunión y poder participar de lo que vienen a estas conferencias ¿no? ustedes simplemente ponen el ID tu nombre correo y se lo llaman con un solo clic ¿no? para poder ya sea a través actualmente es compatible con lo que es Google Chrome y Firefox ya sea en las computadoras Windows ya sea en las computadoras Mac ya que trabaja todo a través de WebRTC ¿no? podemos también compartir lo que es a los que ven a ser los hosts o los panelistas podemos hacer el tema de poder compartir nuestra pantalla en nuestras presentaciones ¿no? el uso compartido de la pantalla está disponible desde cualquier navegador o mediante el sistema de videoconferencia de la serie GBC3200 ¿no? como también podemos tener la participación a través de aplicativo móvil se puede descargar la plataforma IPDOTOL ya sea mediante IOS o ya sea Android ¿ya? se puede hacer también en las tablets pueden ustedes elegir qué cámara desean compartir la frontal o la cámara 3C el soporte ya trabaja en modo horizontal tiene un diseño muy elegante podemos participar en chat con otros participantes podemos compartir pantalla y es un aplicativo gratuito y fácil de usar bien lo que son los distintos tipos de seminarios web que nosotros vamos a realizar o distintos meetings los administradores pueden elegir entre dos tipos de programaciones ya sea una reunión o ya sea un seminario web es rápido fácil e intuitivo para poder realizar la configuración el modo del seminario web ofrece también distinciones puede ser un host o tú puedes ser un panelista los que tienen más opciones y control sobre los seminarios web vienen a ser los panelistas segundo ya vienen a ser los anfitriones que podemos participar en las reuniones el panelista en los seminarios web puede participar en lo que son los chats privados ya en los chats privados a veces no está visible para los que son otros participantes estándar a veces necesitamos un chat privado para poder tener consultas muy puntuales capacidad para poder coordinar entre diferentes panelistas y anfitriones los anfitriones pueden asignar el rol de panelista a cualquier participante estándar de la reunión para obtener más opciones y los panelistas pueden controlar su propio audio o pueden ver su propio video o pueden controlar también su pantalla compartida ya los asistentes estándar no pueden el soporte el soporte de múltiples anfitriones y panelistas ya es muy posible tener varios en una sola reunión a la vez te da más control tienes un monitor un monitoreo perdón sobre las reuniones que vas organizando y los anfitriones tienen más todo más privilegio y control en alguna reunión ustedes pueden finalizar la reunión pueden hacer uso compartido de cámaras pueden silenciar pueden activar silencio para un participante eliminar participantes activar desactivar chat y demás funcionalidades como anfitrión también soporta lo que es el tema de grabación en las nubes ya ustedes pueden almacenar todas las reuniones o los meetings que vayan a realizar en la plataforma que cada según el plan que ustedes vayan a adquirir cada día que cada plan recibe su propia capacidad de almacenamiento designada por ejemplo en las reuniones web tenemos una capacidad de 1 giga y en lo que son cuartos reuniones tenemos capacidad de 2 gigas ¿no? en cuanto a seguimiento de correos muchos trabajamos con el tema de los correos ¿no? podemos tener tres tipos de correos recordatorios de manera automática antes de la reunión podemos enviar correos recordatorios que ya va a comenzar la reunión podemos personalizar correos de agradecimiento como también podemos realizar personal correos a aquellas personas que no han podido asistir a la reunión ¿no? podemos hacer distintos tipos de personalización ustedes pueden tener también un panel de QIA que se llaman preguntas y respuestas ¿no? esta también es disponible más que todo para los anfitriones que tienen las reuniones web esta opción se puede habilitar en el portal de los usuarios y una vez que está habilitado durante la fase de programación de la reunión las preguntas y respuestas se pueden deshabilitar en aquellas reuniones que pueden ser en vivo también pueden responder en vivo a través de audio publicadamente a través de texto o de forma privada a través de texto los asistentes pueden hacer el tema de preguntas pueden ver otras preguntas como también pueden ver las distintas respuestas que pueden dar los panelistas y los anfitriones ¿no? los panelistas y anfitriones tienen la siguiente vista para ver preguntas formuladas pueden responder a preguntas responder por audio texto o pueden deshabilitar la pregunta y respuestas en la reunión ¿no? sin problema también por si acaso miren es importante se puede integrar lo que es la luz streaming en vivo ya sea en Facebook o YouTube esta está disponible para lo que son anfitriones de las reuniones web ustedes simplemente pueden tienen que setear lo que son sus cuentas de YouTube o de Facebook asignadas para las distintas plataformas y que solicitar lo que es el inicio de sesiones de las cuentas entonces el meeting en sí una vez que esté iniciado tanto en Facebook como en YouTube se puede realizar el streaming y transmitir en vivo ¿no? también podemos tener el tema de lo que es la transmisión tanto de video como de presentaciones de manera de manera didáctica entre dos personas ¿no? se pueden ir entre la ficción y el panelista pueden compartir el tema del modo de la pantalla compartida ustedes pueden activar tanto la cámara del GBC pueden activar la cámara del dispositivo de la computadora mientras están compartiendo una presentación como en este momento yo te comparto mi presentación y puedo activar mi cámara para que también me puedan visualizar o yo les pueda mostrar algo no sé un laboratorio una demostración de equipo no sé algo que ustedes también aparte de la presentación puedan visualizar la cámara en vivo ¿ya? podemos pausar las presentaciones por un momento si en caso la ficción necesita realizar una pausa o podemos pausar lo que es compartir lo que es la pantalla para que aparezcan otras funciones en sí no podemos congelar presentaciones y podemos realizar este tipo de funciones ahora este tema de la del gran de gran string IP video es muy comparativo con otras competencias como les mencioné es una plataforma variable de videoconferencia que está basada en web disponible sin embargo IPv2 se compara más de cerca con los siguientes ¿con quiénes se compara en sí? se compara con Zoom se compara con GoToMeet y se compara con WebEx de Cisco ¿no? en cuanto a los planes los planes de de lo que es el tema del IPv2 han sido actualizados recientemente estuve viendo ya y les voy a mostrar a ver dónde estamos a ver IPv2 y los planes han sido actualizados aquí está no hoy en día los planes básicos que vienen a ser aquí tenemos hasta 50 participantes ¿ya? imagínense 50 participantes ¿ya? puede acceder hasta no sé 49 videos tranquilamente ¿ya? y tenemos 70 minutos por meeting no hay problema ¿verdad? tenemos todas estas opciones y si queremos más participantes y más el tema de poder crecer en los temas de los meetings tenemos lo que es las versiones pro tiene un costo mensual como verán ahí y tenemos lo que es el tema y además 350 participantes y el tema de más videos ¿no? lo importante de aquí mucho gusto en el tema de compartir videos ¿no? o sea yo puedo compartir mi cámara pueden compartir mientras usar la cámara mientras cualquiera pueden compartir su videoconferencia entonces ya poder participar en lo que se necesita tipo de reuniones gracias a esta plataforma que se llama IP Video Talk ¿no? bien este yo les dejo para que ustedes puedan ver los planes no hay problema me pueden publicar conmigo podemos ver el tema de cómo poder utilizarlo ¿no? como también les invito también que bueno sería un poco para que quería mostrar este tema ¿no? ¿ya? hay otros productos muy interesantes que se vienen en camino que ya están muy podemos decirle que ya están pero nosotros tenemos la nueva familia de teléfonos los GRP la familia 2600 ya es el teléfono de grado carrier ya también sería más que todo para un despliegue masivo ya trabajan con Codec Opus y tenemos 16 líneas compatibles pantallas LCD cambiables podemos variar lo que es el tema de las pantallas delanteras y soportan lo que es algunos modelos el tema del del Wi-Fi ¿ya? ah por si acaso soportan es un modelo muy interesante que estuve investigando conversando con la gente de Grand Link es que podemos hacer actualizaciones masivas de firmware sin ningún problema es un dato muy importante ¿no? y soportan el código para banda ancha o banda estrecha para alta fidelidad otro modelo que ya nosotros disponemos también para conferencia de 1 a 1 ya vienen a ser los GBC 3210 estos sistemas de videoconferencia por si acaso tienen una cámara de 4K Ultra HD muy nítida ¿no? se ejecuta bajo Android versión de sistema operativo 6.0 en adelante ya tiene Wi-Fi de doble banda y también soporta lo que es Bluetooth contiene 4 micrófonos internos y también tiene lo que se viene a hacer con tecnología de reducción de ruido y soporta también para equipos externos de audio externo viene incluido con lo que son parlantes a sus costados ya su cámara 16 megapíxeles ya tiene un lente angular de 90 grados y soporta EPTZ EPTZ viene a ser sobre la imagen sobre la imagen digital 4K tú haces un zoom y vas moviendo sobre la imagen el ángulo que tú requieras bueno una versión 4K muy buena soporta para compartir contenido de manera inalámbrica es decir si tú tienes un dispositivo Miracast automáticamente se puede enganchar al equipo ya puedes compartir tu pantalla yo lo probé mucho con lo que son los teléfonos comparto tranquilamente no hay mucho retraso y se mantiene la calidad de imagen tiene una entrada HDMI tiene dos salidas HDMI dos puertos USB y una ranura microSD para lo que es tema de grabaciones de conferencias este sistema este equipo ha sido premiado muy reconocido ¿no? otro teléfonos nuevos que se vienen por si acaso que hoy día me informaron es el GQB 3380 este teléfono va a ser 16 cuentas SIP una cámara CMOS de 2 megapíxeles ¿no? va a correr bajo Android 7.1 en adelante ya soporta doble puerto switch gigabit en la parte de atrás que soporta PUE normal o PUE plus va a traer dos ranuras H dos ranuras para micrófono HD va a tener cancelación de eco avanzada pantalla de 8 megapíxeles con 10 puntos touch screen 7 conferencias en audio HD y 3 conferencias en 1080p compartirlo con los antipoframes ¿no? como también tenemos el otro modelo que viene a ser el GQB 3350 mismo que el anterior pero este ya viene con pantalla de 5 pulgadas con sistema operativo Android 7.0 y viene con teclado ¿no? parecido el 3475 ¿no? otro dato importante que quería mostrarles señores para el tema de las conferencias tenemos un servidor el IPBT IPBT TENC o el IPBT 10 que se dice ¿no? este servidor de conferencia empresarial ustedes pueden tener ya su propio servidor en sí ya no van a poder depender de terceros u otras cosas ustedes pueden armar su propio servidor tranquilamente para poder hacer su conferencia podemos soportar hasta 120 transmisiones de video sin ningún problema y podemos tener hasta 300 participantes en todas las sesiones de conferencia ¿no? podemos armar hasta 10 sesiones de conferencia simultánea como también podemos tener hasta 10.000 cuentas registradas tranquilamente a la vez soporta lo que es el tema de las transmisiones en vivo usando lo que son las funciones de Facebook Live como también YouTube Live ¿no? tranquilamente soporta lo que es el código de video A264 a 30 segundos en 1080p para tener temas de video en tiempo real ustedes pueden tener control de reuniones de manera avanzada grabación de conferencia podemos tener programación muy flexible en las invitaciones de registro personalizado funciones de seguimiento e informe completo para el tema de lo que es el tema se da en algunos algunos meetings que yo he participado se da el tema de a veces de retraso o lentitud en el streaming este equipo trabaja con algoritmo anti-chitter y descifrado seguro de datos para poder tener un salvaguarda en lo que son a veces algunas latencias que se puedan tener este equipo es muy interesante yo le puedo pasar una presentación más extensa de este equipo si ustedes lo desean ¿ya? porque este equipo si deseamos nosotros puede llegar a muchos participantes y hay que ver un poco el tema de licencias pero la verdad ustedes podrían armar su propio servidor de videoconferencia ¿no? ya no puede depender de otro servidor en sí ¿no? y puede trabajar en la parte ya de hardware en sí con dual con doble puerto de internet es decir tener doble conexiones para tener una estabilidad muy buena si tienen internamente su propio salvador de hardware su propio disco de euros internos se puede grabar todo directamente en el mismo servidor muy bien vamos a responder las preguntas que nos han realizado a ver vamos a ver las preguntas de los a ver quedamos en esta parte ¿ves? bien señores en este sector pueden realizar todas las preguntas que ustedes desean sin ningún problema vamos a ir respondiendo una a una ya a ver vamos a ver aquí responder una que otra pregunta a ver veamos las a ver a ver bueno voy a hacer que la llave bueno la diapositiva ya que se las pase para que la descarguen ya la puedes descargar si disponemos micrófono bueno si disponemos audios inalámbricos conectados al teléfono con la función de respuesta automática para responder desde el teléfono directamente bueno esos son más que todos los monedos xp de la serie 21 que soportan bluetooth donde tú puedes conectar estos dispositivos bluetooth y de ahí poder realizar la respuesta ¿no? los teléfonos de gama alta son compatibles con los G Suite y Microsoft Team por el momento están compatibles directamente por el sistema Android como también podemos estar con serlo compatibles con Microsoft Link por el momento ¿no? luego el tema de Microsoft Team o G Suite podemos trabajar en la marca G-Link que también somos representantes sin ningún problema el G-DMS Cloud es de pago no es gratuito puede entrar a la página G-DMS Cloud y puede profundizar un poco más ¿qué se debe hacer para una extensión remota de un móvil? para el tema de la extensión remota es muy sencillo tú tienes que tener un IP pública o un dominio te hace el lácteo en tu router de los puertos y ya tienes la extensión remota de cualquier cuarto a ver los usuarios remotos necesitan necesitan si o si no es necesario que tengan una extensión BPL hasta una pública tú puedes natearlo ahora si tú quieres hacer una VPN entre sitios también puedes en tu túnel privado y ahí puedes hacer lo que se llama calidad y servicio en tu router y diferenciar lo que son las distintas tramas trama de voz la trama de datos hacer reglas reglas muy básicas para poder salvaguardar tu ancho de banda el GBT3200 puede realizar llamada a otro dispositivo de otra marca si como ya le mencioné el GBT3200 por esa llamada es interoperable con otras marcas sin ningún problema o por Android se puede integrar con plataforma WebEx se puede integrar con plataforma WebEx como también con TubeMeeting porque son aplicativos como ya le mencioné con el GBT pueden compartir ustedes su pantalla mientras nada la presentación sin ningún problema el equipo se puede conectar con un cliente a una videoconferencia si se puede conectar como ya le mencioné anteriormente una consulta aquí me dicen a ver podemos conectar más de 10 personas en un videoconferencia utilizando la FESA 3202 y Skype soporta hasta 9 conferencias ¿no? es decir que tú puedes tener él y 8 más ya para poder trabajar más participantes ya podemos hacerlo como ya les mencioné anteriormente mediante la plataforma IP VideoTool para tener más participantes en lo que es la conferencia en sí la distancia permitida entre el micrófono y la cámara en la parte Bluetooth no tiene que pasar como les mencioné lo que son los 12 pies para que no tengamos muchos problemas pero en la parte real yo les aconsejo entre la cámara y el micrófono que tengamos promedio de 3 a 5 metros para que trabaje adecuadamente ¿cuántos GAC se pueden poner en cascadas? se pueden colocar en cascadas hasta 2 GAC el que viene ya predefinido y poder colocar uno más en cascadas para poder tener la comunicación entre ellos el ancho de banda mínimo bueno ya les pasé en la presentación el ancho de banda mínimo requerido como experiencia el ancho de banda mínimo requerido para solo teléfono y IP es de 2 Mb ya para el sistema de videoconferencia yo ya aconsejo arriba de 5 Mb si es que van a trabajar en VGA si queremos calidad de HD ya han visto que necesitamos 12 Mb ¿no? a ver tenemos aquí una aplicación de videoconferencia que podemos usar en casa bueno como pueden usar en casa ya les mencioné esa aplicación de video se llama IP Video Talk ya les pasé la presentación ya para que ustedes puedan descargarla sin ningún problema bueno la parte ya me pregunta aquí un manual de configuración para los teléfonos sí bueno señores eso ya yo les voy a pasar luego vamos a regresar vemos si este tema de la cuarentena continúa ya vamos a poder ver el tema un poco más técnico que poder hacer un poco más de clases técnicas ¿no? como ya han visto ¿no? el último servicio requiere el número de licencia señor Grover el IPV10 ¿ya? que el software es el de Grandstream para PC para PC se llama Grandstream Affinity pero solamente para los modelos GXP21 de la familia GXP21 y la familia GXP1706 si queremos un software para PC para los otros modelos podemos dejar Swiper 13X o cualquier software de PC que ustedes conozcan Swiper perdón ¿no? ya por favor para aclarar si la empresa tiene el equipo de videoconferencia ya si una empresa tiene su equipo de videoconferencia y los empleados tienen celulares Android ¿tienen que pueden conversar entre ellos? sí si es que yo tengo mi videoconferencia Sky mi empresa y en la parte externa tengo a mis empleados con Sky en los teléfonos también pueden participar en la conferencia según la capacidad del equipo ¿no? ¿algún parámetro de la aplicación de internet para realizar una videoconferencia sin interferencia? ya les mencioné arriba de 3 a 5 megas simétricos para que no tengan mucha latencia y mucho jitter de poder detener problemas ¿cuán factible es el uso de estos sistemas para clases en línea si tenemos más de 20 estudiantes? es muy factible porque ya al tener un sistema web RTC el consumo del streaming no es muy alto ¿no? para los usuarios ¿no? como podemos hacer estos meetings ¿no? ¿ya? el 3210 se conecta a la nube con IP VideoTor por el momento no hemos realizado las pruebas del 3210 solamente el 3206 el 3202 ¿no? con el teléfono IP VideoTor ¿los teléfonos IP son compatibles con centrales a valla? ¿son compatibles con cualquier tipo de central cualquier IPvx del mercado siempre y cuando trabajen bajo protocolo ZIP o H323 sin ningún problema ¿ya? ¿se puede hacer backup de las configuraciones de todos los dispositivos sin ningún problema y poder descargarlos? ¿se puede descargar los web? sí ¿se puede descargar los videos de los webinars brindados sin ningún problema de los modelos GBC? el tema de funcionalidad entre Yaling y Grandtrain ¿cuál es el mejor? bueno ambos son muy buenos depende mucho del tema de lo que es los requisitos que te piden tu cliente final Grandtrain muy interoperable al igual que Yaling sin ningún problema ambos son muy buenos el de video el nuevo plan de video de IP VideoTor te permite como han visto en la página hasta 49 videos pero eso es gratuito por un mes luego tiene un costo de licencia el IP VideoTor todo viene en inglés por si acaso es un tema nativo que viene indirectamente en inglés y sí es compatible con IP versión 6 el GBC 3200 es compatible con versión 3006 bien señores esas son todas las preguntas que me han hecho hasta el momento me preguntan aquí certificación de la fábrica bueno más adelante vamos a estar viendo el tema de certificaciones señores sin ningún problema bueno si no hay más preguntas no queremos dejar de lado por favor señores un consejo que está muy personal les quiero mostrar cómo Grandtrain está también ayudando en este tema de lo que es la pandemia del coronavirus lo que está obligando a muchas organizaciones es encontrar la manera de poder comunicarse y estar conectado con su cliente o sus trabajadores en sí en Grandtrain ellos están utilizando y están muy orgullosos de poder bueno perdón en Grandtrain están muy orgullosos como dice aquí ofrecer una amplia variedad de soluciones para conferencias colaboraciones de trabajo remotos ayuda al mundo a compartir el virus mantener conectado hay que seguir viendo más informaciones como podríamos ver les voy a mostrar unas opciones que me mandaron a ver el primer ministro de España utiliza la sesión de Grandtrain Pedro Sánchez que es el primer ministro de España como verán está utilizando la plataforma de conferencias con el GBC 3200 y también utiliza la plataforma de PIVI y de todo de Grandtrain para tener reuniones remotas con distintos miembros de su gabinete aquí tenemos como verán algunos ejemplos de los que estamos trabajando se está trabajando en este tema de la pandemia como también hay sistemas de los que vienen a ser la asistencia remota entre hospitales con los teléfonos GXB hay muchos ejemplos de hospitales médicos entre las personas de la tercera edad que utilizan los modelos GXB para crear soluciones de telesalud y brindar consultas y diagnósticos de médicos de manera remota como también en la parte de la educación en China imparten lo que son clases remotas aquí verán tenemos la maestra que están impartiendo clases a través de un sistema de GBC3200 y un audio GAC2500 ahí en mesa y podemos a través de la plataforma Ipidiotol crear una sala de reunión remota asegurando así que el año escolar continúe y no tengamos lo que se llaman los cortes en sí ¿no? bien yo les invito a poder participar de los distintos resellers que tiene Grandstream para que ustedes puedan ver participar conectarse ver la página los invito a ver los distintos tipos de modelos que se tienen las novedades y en la parte de soporte en la parte de soporte pueden entrar Heldes como también pueden contactarse conmigo soy una persona certificada en lo que es esta marca en la parte de UCM yo les puedo ayudar bastante en lo que es tema de soporte o cualquier ayuda y podemos ver el soporte también mediante tickets yo les puedo ayudar a crear tickets para que ustedes puedan elevar sus consultas a su problema ¿no? y poder trabajarlo de manera remota o de manera directamente con los de fábrica ¿no? bien señores si de mi por mi parte yo los agradezco mucho a ustedes gracias por haber asistido a este webinar les dejo mis datos como recomendaciones por favor quedarse en casa hay que combatir a este coronavirus ¿no? no a este ¿no? sino al que todos conocemos que está la pandemia hoy que es este coronavirus ¿no? que está en casa si no te cuidas ¿qué puede pasar? te puede pasar tu funeral ¿no? así que muchas gracias a todos por haber asistido y estén muy atentos a los siguientes webinars de Diego muchas gracias señores hasta luego y hasta la próxima chau 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 chau